Ya me dieron el dato del primer arranque de motor para hacer ya las revisiones que se tienen que realizar a través de Aeronáutica Civil y que en su caso avalen ya la reparación, nos den los certificados o las constancias necesarias para poder en su caso ya empezar a volar. Y ahorita han sido los mantenimientos que necesariamente se vienen dando por el uso. Por lo tanto, tuvimos un poco de retraso, pero por el tema de la pandemia, por algunos detalles en frontera, pero el helicóptero el día de hoy está ya por volar. Si no es que hoy por la tarde, si Aeronáutica Civil nos avala que ya puede volar, hoy por la tarde estará volando, más tardarán no. Estaremos donde tengamos que apoyar en temas de seguridad, estaremos nosotros presentes, estaremos vigilando de manera coordinada donde así sea necesario y de acuerdo a las necesidades que se vayan a presentar. El helicóptero del municipio no tiene la capacidad que tenía el Águila 1 que acaba de caer por la situación del tamaño. Yo puedo más allá solamente tres tripulantes para poder volar, porque es un helicóptero pequeño, no tiene la potencia que pueda tener, no tiene una turbina como la que traía el Águila 1. ¿Hace falta adquirir otro? Sí, ya inclusive ya lo habíamos puesto en la mesa nosotros, que ya para la ciudad sí es necesario tener otro helicóptero. Inclusive la gobernadora ya había señalado que tienen en puerta ya, es más, ya tiene esa adquisición, están porque llegue a finales del mes posiblemente ese helicóptero y lo van a utilizar para servicios de aerotraslados médicos. Entonces se está equipándose como una ambulancia. Nosotros hemos hecho muchos traslados, sí, dependiendo mucho del tipo de la lesión para poder darle la seguridad al paciente, porque muchos dios deben de ir todavía acostados. Y en ocasiones, dependiendo del tamaño de la persona, pues difícilmente puedo hacer un vuelo sin puertas, porque normalmente así se hace, o con un niño que pueda ocupar el asiento trasero sin mayor complicación. Pero sí se necesitaría ya tener la posibilidad de tener un helicóptero de mayor capacidad. Bueno, eso ya será una potestad del presidente municipal en su momento, el poder pensar si se requiere tener una nave ya mayor o tener ya otro más, agregarlo a lo que sería la plantilla de vehículos del municipio, pudiera ser. Pero bueno, pues eso ya sería una decisión del mando.